Me llamo así, pero que tienes y el que encerra es feliz Canto brindo y toco el ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra, tú me llamo así Sabor de mi tierra, tierra, tú me llamo así Sabor de mi tierra, tierra, tú me llamo así Sabor de mi 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 tierra, tú me llamo así Pero que tienes y el que encerra es feliz Canto brindo y toco el ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra, tú me llamo así Sabor de mi tierra, tú me llamo así Adiós 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 Adiós